A 16 años de cárcel fue condenado por el juzgado tercero penal del circuito, el taxista Orlando Francisco Colón Gómez, por el atentado contra el ganadero Celso Castro, más conocido como Checho Castro, quien sufrió varias heridas con arma de fuego, por un sujeto que lo abordó cuando se disponía a subirse en una camioneta, luego de comprar unos elementos del campo en una talabartería ubicada sobre la carrera cuarta con calle 16 C del centro, a pocas cuadras de la alcaldía de Valledupar, hecho registrado en julio de 2019. Es de recordar que Colón Gómez había preacordado con la Fiscalía en medio del proceso, por lo que el abogado defensor solicitó al juez que su cobijado cumpliera la condena en el lugar de residencia. Y por último, mi señoría, en lo que tiene que ver con la petición que se ha elevado por parte tanto de la Fiscalía como por el mismo ciudadano procesado o ya, pues resuelta su situación jurídica como condenado en esta causa, sí, la apoyo en su totalidad toda vez que, pues, el ciudadano procesado brindó en dos oportunidades información de suma importancia para esta investigación y lógicamente, pues, en este mismo establecimiento carcelario de esta ciudad o los dos que hay, pues, correría peligro subido, pues, porque la información arrojó que se realizara una captura de una persona que hoy aceptó cargos y se encuentra condenada por estos hechos también. Cabe recordar que por este caso ya fue condenado Pablo José Huelvas Meriño, alias Pablito, a 12 años de cárcel, quien aceptó su responsabilidad de atentar contra el señor Celso Castro, quien quedó malherido y trasladado a una clínica donde fue intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones. Orlando Francisco Colón Gómez, de 51 años de edad, fue capturado por transportar en el taxi al hombre que disparó contra Checho Castro Génico. De acuerdo a la información suministrada, el atentado contra el ganadero quedó grabado en las cámaras de seguridad del sector imágenes que sirvieron de prueba para responsabilizar a los condenados por los delitos, homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo y porte ilegal de arma de fuego. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla, restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba Masla Resto Bar. Contacto 323-461-2786. Masla, restaurante bar.